Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco, tú el mundo rayado del coco, yo solo sé que más caro En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody, damos tu obra hace un par eu, está perfecto ese body, mamita está bien salvaje y yo que estoy de safari D.J. no le bajen, pongan la de este güey de ahí. Ese culo de tequila, se te nota los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate. En mi casa de remate, no fuimos lowkey. Callao' sin los detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en las calles. Ya estoy. 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 En la TG. Yo. En la TG. Yo. En la TG. En el barrio, siempre hay bailo de Ave María. El trago nunca falta, ni la buena compañía. Yeah. Cómo ha tocado la vida. Lo que tiene el gueto y el mundo es la casa mía. En la TG. Yo. En la TG. Yo. En la TG. Yo. En la TG. Yo. ¡Suscríbete al canal!